A Baracoa Este son tradicional, es el que me gusta más Este son tradicional, es el que me gusta más Porque no pierdo al compás, ni mi modo de bailar Porque no pierdo al compás, ni mi modo de bailar A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Donde no haya carretera, a Baracoa me voy En el lejano confín, se escuchó la voz de un son En el lejano confín, se escuchó la voz de un son Todo dicen que es machín, quien hizo la inspiración Todo dicen que es machín, quien hizo la inspiración A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Yo me voy con doña Inés, que es una negra bretera Yo me voy con doña Inés, que es una negra bretera Y aunque no haya carretera, con ella me voy a pie A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Y aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Este son es oriental, a Baracoa me voy Y este lo canto machín, a Baracoa me voy El son de tierra caliente, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, a Baracoa me voy Baracoa me voy, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Y aunque no haya carretera, a Baracoa me voy El son de tierra caliente, a Baracoa me voy Y aunque no haya carretera, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy